Hola, ¿cómo están? Aquí estamos Daniel Spatz nuevamente, inesperado porque tenemos a Marcel Granolers, un gran jugador de dobles, reciente finalista de Wimbledon junto con el argentino Horacio Ceballos y bueno, aceptó una invitación y realmente espectacular tenerlo. Les agradezco a Carles Valles que nos posibilitó el contacto como siempre. Muchas gracias por tu apoyo al canal, a mi trabajo y felicitaciones por tu proyecto Estrella Dorada. Alonso, ¿cómo estás? Alonso García de Perú, no sé si estás en Perú, todo el mundo. Bueno, un abrazo grande. Sí, fantástico. Voy a esperar que se conecte Marcel. Y vieron ayer la entrevista de Kiko Navarro Lorca, entrenador, formador de Carlos Alcaraz. Son entrevistas únicas, espectaculares y como digo siempre, aprendo saludos de Mar del Plata. Un gran abrazo a Mar del Plata. Hoy puse una foto de Vilas. Así que ahí entró Marcel, un crack. Ahí lo vamos a recibir. Ahí está, Quintión. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. ¿Qué? ¿Pero estás en un set de televisión? En mi casa, en mi casa. Está bien. Te agradezco mucho. Gracias, viejo de corazón. Gracias, viejo de corazón. No, hombre, un placer estar aquí contigo y con todos los clientes. Sí, le quiero agradecer a Carles Vallés, que gentilmente hizo posible esto. Sí, sí, sí. Él me contactó y nada, con mucho gusto aquí ha charlar un poco de tenis. Sí, cómo no. Él tiene un proyecto muy lindo, Estrella Dorada, ¿no? Que creo que tú lo saludaste. Sí, me lo explicó la semana pasada. Y bueno, vamos a colaborar en alguna cosa con varios tenistas. Y sí, es un proyecto muy bonito con los chicos. ¿Eres del español de Barcelona o me equivoco? Soy del español, soy del español. Vivo en Barcelona y soy del español. ¿Cómo es la rivalidad ahí con el Barça? ¿Es un clásico o no? Sí, sí. Al final es el derbi de la ciudad, ¿no? Y bueno, obviamente el rival mayor del Barça es el Madrid, el Real Madrid. Pero aquí en la ciudad se vive muy intensamente también este clásico. Tú, dice que Rafa le encantó y hubiera jugado ese para el Real Madrid, Rafa Nadal. ¿Tú hubieras jugado para el español? Y yo la verdad que no tenía el nivel ni para intentarlo con el fútbol. Pero si hubiera surgido la posibilidad. ¿Qué opinas de California? Has estado en India Wells, por supuesto. ¿Qué te parece acá a Estados Unidos? ¿Te gusta venir a Estados Unidos? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Creo que es un país, aparte que tiene una cultura de tenis muy bonita. Siempre en todos los torneos veo toda la gente muy apasionada, muy involucrada en el tenis. Y creo que a todo jugador cuando va a jugar en Estados Unidos se siente como apoyado, como respaldado y sintiendo esa energía de la gente que nos transmite en los partidos. ¿Dónde está para ti el público más culto de tenis? Que ustedes respiran, esta gente sabe de tenis. Mira, a mí actualmente con el doble, lo que me pasa con... Que ahora solo juego el doble. Me pasa que el doble en todos los sitios no es tan para la gente tan interesante. No todo el mundo lo aprecia o lo vive de la manera que lo viven los americanos. Nosotros, ahora vas a jugar el doble en Indian Wells, el torneo como tú has dicho, que me has preguntado por él. Y tú vas a jugar el doble a las 11 de la mañana, que es el primer turno, en la pista, cualquier pista, y entras a la cancha y está llena y la gente vive, disfruta los puntos del doble. Yo creo que hay una cultura del doble mucho mayor que en otros países. Y eso para el jugador, sobre todo de doble, que al final no jugamos en las canchas centrales o no tenemos el interés, tanto el interés de la gente, cuando vamos ahí y jugamos un partido de dobles en cualquier pista, una pista que no sea tan grande, y vemos cómo la gente se involucra, para nosotros es bonito. Es bonito porque, aunque sea primera ronda, segunda ronda, la gente está ahí apoyando y para nosotros es... está muy bien para... Y aclaro que esto es una charla de café, totalmente informal, ¿eh? Sí, sí, total, ya veo que van surgiendo. Yo no soy periodista, yo soy profetente. Sí, sí, lo puedo confirmar porque en ningún momento, antes de conectar ni de nada, hemos hablado de nada, de lo que va a salir, o sea, va a ir saliendo todo fluido y perfecto. ¿Cómo se compone tu familia, Marcel? Pues bueno, mi padre y mi madre, unos padres normales, ¿no? Que desde aquí les agradezco todo cómo nos han educado a mi hermano y a mí, que sobre todo en su rol que han tenido como padres, ¿no? Que han dejado, me han dejado, y a mi hermano igual, mucha libertad a la hora de jugar al tenis, de... sobre todo se preocuparon por nosotros de que nos divirtiéramos, ¿no? En ningún momento hemos sentido la presión de ellos sobre nosotros, de tener que conseguir buenos resultados. Lo que más les preocupara, les preocupaba es que nosotros pudiéramos divertirnos y así es lo que hicimos cuando en edades tempranas, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y bueno, después está mi... aparte de mis padres, mi hermano, que actualmente es mi entrenador y él también tuvo su carrera de tenis, tanto individual como dobles, y hace dos, tres temporadas que he decidido dejar de jugar y ahora actualmente es mi entrenador, que me acompaña todas las semanas. Así que bueno, está bien, ¿no? Estar rodeado de familia. Bueno, ¿20 años en el Tour? ¿Empezaste en el 2003? Sí, 2003. Fue el primer Future, ¿no? Que gané. Mira. Cuando tenía 17 años. Me acuerdo aquí en España, en la ciudad de Martos, que es un sitio donde tengo muy buenos recuerdos, porque bueno, te marca, ¿no? El primer torneo profesional que ganas y bueno, tengo buenos recuerdos de ahí. Fue un torneo aquí en España encima, o sea que sí. Cuando tenía 17 años, hace 20. ¿Y por qué tenis? ¿Por qué empezaste? Que empezaste, supongo, muy pequeño, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, tenis por mi familia, ¿no? Porque mis padres, pues les gustaba el tenis, pero a nivel amateur, a nivel de... El fin de semana, pues iban a un club de tenis y jugaban un rato y nosotros, bueno, al ser sus hijos pequeños, nos acompañábamos y al final de su hora de pista, de cancha, pues entrábamos un poco y jugábamos 10 minutos y bueno, pues poco a poco, al lado de donde jugaban ellos, había el club de tenis Andrés Jimeno y ahí fue donde empecé a jugar un poquito a dar mis primeras clases y estar en un ambiente como de club de tenis. Y bueno, por suerte, pues se me fue dando bien y empezó un poco así, por mi familia, porque tenían... Les gustaba y ellos jugaban a nivel amateur, a nivel de club y bueno, nosotros los acompañábamos, mi hermano y yo. ¿Y fuiste bueno de chiquito? Como pequeño, viste, muchos alumnos son buenos, cracks de chicos, ya los 9, 10, 11, tú ves que tienen algo diferente como profe. ¿Tú eras así o fuiste un late boomer, como se dice, un jugador que se desarrolló más tarde? Por suerte, yo tuve buenos resultados desde muy pequeño, ¿no? Pues al principio, a nivel de club, que ves que, bueno, de los chicos de tu edad o incluso jugaba con chicos de uno o dos años más mayores y tenía ese nivel. Después a nivel de aquí, de Cataluña, ¿no? De la región. Perdón, Pablo, ¿no? Era de los más destacados. También lo quiere entrevistar y dice, era crack. Grande, Pablo. Sí, sí, con Pablo coincidimos desde muy jóvenes. Desde que teníamos 14 años, me acuerdo que coincidimos en torneos internacionales aquí en Europa. Y, bueno, Pablo también era uno de los mejores. Me acuerdo que jugamos España contra Uruguay, contra ellos. Él jugó con Rafa. Y sí, sí, con Pablo hemos coincidido desde que somos más pequeños. Hemos jugado muchos torneos dobles a nivel ATP. Ha sido un grandísimo compañero, amigo en el tour también y compañero en pista. Así que, nada, el otro día hizo un punto, un puntazo, que hizo Pablo. Y, bueno, sí, por suerte, lo que comentábamos, que tuve buenos resultados desde que era pequeño. Así que esto ayudó un poco. ¿Tus padres están bien de salud? Están ellos también. Bueno. ¿Trabajan o ya están retirados? ¿Qué han hecho de sus actividades? Me refiero. Mi madre ha sido profesora de colegio. ¿Te tenía que...? Durante toda su vida. Sí, me tenía bien marcado ahí con el colegio, que no se me... Mira, acá todo para... Que no me desviara del camino. Así que... Sí. Pues mira, sí, sí. Mi madre, bueno, no se insistía mucho en, obviamente, que el colegio era muy importante. Después llegó un momento que era difícil de compaginar las dos cosas. Pero sí ha sido maestra de colegio y mi padre ha trabajado en el... Primero en el mundo del whisky, después en el mundo del café. Lo último ha sido el mundo del café, pero bueno, lo último durante casi 20 años. Y ha terminado... Dejó de trabajar ahora, hace unos meses. Y bueno, ahora están viviendo... Viviendo un poco la vida a su manera. ¿Cuál fue el mejor regalo que les hiciste? ¿El mejor regalo que les hice? Bueno, yo creo que... Cuando han venido... Con nosotros... A vivir un torneo, ¿no? De fuera. O sea, fuera de España me refiero. Yo creo que hubo un año que fueron a Nueva York, al US Open, y pudieron ver a mi hermano en la fase previa, jugar, y a mí me pudieron ver también ese mismo año. vieron a los dos hermanos. También ahora, obviamente recuerdo, cuando vinieron a vernos a Wimbledon jugar juntos, jugamos el doble de Wimbledon juntos, con mi hermano, y pudieron venir. Y bueno, es algo que te da orgullo, ¿no? Porque al final ellos han hecho muchos encuentros... Ahí dice cuando ganaste Valencia. A nivel familiar. Cuando gané Valencia, obviamente, fue un momento... Bueno, fue mi mejor victoria. Fue un ATP 500. Ellos pudieron estar ahí y bueno, compartir ese momento tan bonito que es un poco la recompensa todos los años trabajados, todos los esfuerzos que han hecho ellos, que he hecho yo, y bueno, que culmine también en una victoria en un ATP 500 aquí en España con mi familia, pues la verdad que son momentos bonitos, que compensan todos los esfuerzos que has hecho con... Bueno, estoy con un finalista de Wimbledon, ¿no? ¿Dónde está tu otra mitad ahora en Argentina? Horacio está en Buenos Aires. Estamos en Buenos Aires. Hablé con él ayer y nada, pasó unos días en Mar del Plata con la familia que él tiene desde ahí y ahora estaba en Buenos Aires. Porque todo esto te reitero, se va saliendo con agua, así que estamos los dos con agua. Bien, salud, salud. La saludita para después. Que quede claro. Fuera de cámara. Gracias. ¿Ustedes cómo entrenan? ¿Se juntan para entrenar, por ejemplo, antes del torneo o cuando hacen una preparación tú te vas a Argentina o él va para España? ¿Cómo es eso? Siempre estuve curioso de... Sí. No, cada uno entrena Horacio en Buenos Aires con su entrenador, con Ale y yo aquí en Barcelona con mi hermano y a día de hoy al final no es tan problemático porque ahora llevamos ya mucho tiempo jugando. También cada uno sabe un poco en qué trabajar, en qué podemos mejorar y ya tenemos muchos automatismos incorporados que ahora mismo estamos en pista y no necesitamos tanto entreno juntos como al principio. Que al principio sí que decíamos que al final no nos podíamos juntar tanto por la distancia pero sí que hubiera igual sido bueno el poder haber tenido esas semanas para tener más entreno juntos a nivel de pretemporada pero bueno al final no es fácil también entrenas viajas todo el año muchas semanas y en diciembre que tienes tu tiempo para un poco estar en tu sitio en tu familia es difícil viajar tan lejos y así que cada uno entrena en su sitio y bueno la verdad que ayudó mucho también al principio que nos juntamos el primer torneo que jugamos ahora habrá cuatro años en Montreal fue un Master 1000 primer torneo y ganamos salimos campeones del torneo entonces bueno eso dio una confianza muy buena para lo que vino después ¿qué hizo? jugaste con excelentes tenistas dobles tú antes habías tenido éxito pero ¿qué hizo que ustedes se engancharan y duraran ya bastante tiempo? más allá de entiendo que se lleven bien y todo ese tema ¿no? pero realmente ¿qué hizo que el bonding entre los dos? bueno al final sí que es verdad que tuvimos el inicio fue muy bueno porque el jugar primera semana con alguien en un Master 1000 y ganar el torneo obviamente te paras a pensar y dices aquí hemos encontrado un jugador al lado que funciona ¿no? que nos hemos acoplado sin prácticamente entrenos previos entrenamos uno o dos días antes entonces ahí ves que sin tanto entreno nos hemos acoplado muy bien uno al otro sí que es verdad que nos conocíamos de antes habíamos jugado en contra de años en el circuito pero bueno juntos habíamos sí que es verdad habíamos coincidido en equipos en Alemania y habíamos jugado dos partidos pero bueno no 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 teníamos ese ese entreno detrás y al final pues bueno ganar ese torneo siempre da una confianza que ayuda mucho en lo que viene pero bueno una cosa es el principio y después ahora llevamos cuatro años y hemos hemos tenido cuatro años muy buenos pues también hemos pasado algún momento de resultados este año que no eran los que queríamos pero sobre todo yo creo que es el el respeto ¿no? el respeto es lo que el respeto es lo que te mantiene creo la la pareja viva ¿no? porque porque al final son muchos momentos por suerte hemos tenido muchos momentos buenos nosotros pero hay que saber también en los momentos que no todo sale tan bien saber que tu compañero está ahí contigo que te respalda que sabes que va a estar ahí que quiere lo mejor para ti y al revés entonces poder tener esa confianza también de que Horacio en este caso a mí me pueda venir y me diga Marcel que en el en el resto en el saque creo que esto lo podrías hacer Horacio tú no sé lo mismo en el resto en el saque creo que tú también estás capacitado para poder hacer esto y cosas que puedas hablar y tener esa confianza con tu compañero para que puedas seguir evolucionando ¿no? porque al final después de tantos años sé que es verdad que todas las parejas te estudian te intentan ver cómo juega cómo jugamos juntos qué es lo que hace este mejor el otro mejor y ahí tenemos que tener un constante una constante evolución ¿no? para no no quedarnos ahí porque la gente va mejorando y nosotros aunque seguimos seguimos juntos tenemos que te voy a poner ahora como disjertante de jugadores de tenis y profesores como si estuvieras en la ITF y porque esto obviamente le va a encantar a la gente el tenis y todo lo que estás diciendo pero te llevo a la pista Clichés paradigmas y tú me corriges y por favor nos enseñas porque estoy hablando de uno de los mejores jugadores del mundo de dobles cosas que se dicen en el club los chicos decimos los profesores tú me dices eso no es así por favor con todo confianza escuchamos para que sea una buena pareja de dobles tienen que ser dos estilos diferentes ¿es así? ¿verdadero o falso? ¿verdadero? es que he visto es que he visto de todo he visto de todo he visto de todo he visto que dos jugadores parecidos saquen buen resultado en este caso por ejemplo en nuestro caso y nunca había tenido yo un compañero zurdo sí que creo que es una muy buena combinación un zurdo con un diestro ¿y dónde debe jugar tácticamente el posicionarse digamos mejor el zurdo el derecho ¿cómo lo arman ustedes? a ver lo normal es jugar los dos en el lado del revés porque todas las pelotas que caen en el centro de la pista de la cancha tanto Horacio como yo vamos de derecha puedes cubrir esa zona de la pista los dos tenemos la derecha entonces pues bueno normalmente cuando juegan un zurdo con un diestro se ponen de esta manera también también he visto que juegan de a otra porque a lo mejor pues por características de cada jugador pues prefieren estar en otro lado pero lo normal es que cuando juegan zurdo con un diestro jueguen así los dos en el lado de su revés para después tener toda la pista de derecha cuando te inviertes o las dudas claro los dos tanto el sur como el otro la respuesta es no no necesariamente tienen que ser distintos estilos perfecto otra perfecto otra nunca mire para atrás siempre hay que mirar al que está delante pero yo veo que a veces ustedes se dan un poquito de vuelta ¿qué le tenemos que enseñar a los chicos? porque obvio no te estoy diciendo darte vuelta y mirar para atrás y dejar de mirar hacia el gays como se dice en inglés ¿no? un poquito periféricamente o no hay que mirar con lo que hace el compañero atrás yo diría que hay que mirar lo menos posible al compañero no hay que mirar porque todo lo que tú mires para atrás estás perdiendo visión del de de tus rivales entonces yo lo que creo es que tú tienes que estar pendiente de tus rivales por si el imagínate que está jugando Horacio con con otro de fondo de pista y yo me giro a mirar a Horacio como le pega y el de la red el rival que está en la red se cruza yo prácticamente cuando estoy volviendo la cabeza ya no puedo reaccionar porque yo no lo estoy viendo ¿cómo sabes tú dónde está paralelo? pero te encima bueno ahí es los automatismos que hablábamos antes de saber un poco tu compañero cómo está posicionado en la pista sin yo verlo es es el entreno que hablamos ¿no? de 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 horas juntos compitiendo entrenando o también ver un poco viendo también al al a tu rival de la red también puedes ir jugando tú un poco en en qué posición o sea saber si ya lo ves al de la red que se va a cruzar pues estar atento a reaccionar por si te volea contra ti entonces esas son las posiciones que a veces sin sin mirarnos puedes saber un poco dónde está otra no sé si te gusta esta idea así dinámica ¿estás bien? ¿estás contento? sí siempre el que saca tiene que hacer sac y volea servicio y volea ¿verdad o falso? falso perfecto falso 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 porque cada uno es lo que hablábamos cada uno tiene su su estilo no hay que perder la esencia de uno obviamente al final todos nos tenemos que adaptar un poco a la situación porque a mí me gusta hacer saque y red y a Horacio le gusta más hacer saque y fondo entonces según qué situación yo en tierra jugando en tierra batida yo a lo mejor tengo que adaptarme a la superficie a las condiciones igual hay saques que no tengo que hacer saque y red y a lo mejor Horacio que le gusta más hacer saque y fondo en algún momento en hierba porque las condiciones son muy rápidas y jugar de fondo es complicado en algún momento tiene que hacer saque y red entonces es eso lo que hablamos de intentar mejorar y ser cada vez más completos porque según la situación poder tener las máximas armas posibles pero ni una cosa está bien ni una cosa está mal según las características del jugador es adaptable a todo tipo de esfuerzo perfecto más preguntas a mí me dicen las preguntas que nos hacemos todo el tiempo por eso soy un conductor no sabes cómo te va a agradecer la gente lo que estás haciendo y yo te agradezco de corazón aparte tu onda no nos conocemos pero parece que nos conociéramos toda la vida te gusta el café me gusta el café sí me gusta el café aparte mi padre ha trabajado negro con azúcar con sí no un expresso con un poco de leche pero ustedes se toman casitas pequeñas a mí me hacen bromas cuando voy a España porque me dicen ustedes toman los americanos sí mi padre que viene del café mi padre lo que le gusta es el ristreto ristreto es no es ni un expreso es esto que es lo de Italia en Italia lo toman mucho y es ristreto también me gusta mi estación americana un litro bueno voy a seguir con esto que está lindo otras cosas que se dicen el compañero del que saca siempre tiene que pegarse a la red pegarse hay que estar cerca de la red hay que estar cerca de la red claro al final yo soy de la opinión que hay que estar cerca de la red ¿cuánto? claro claro que es estar cerca al final si estás completamente encima de la red tienes menos tiempo de reacción o el globo si te viene un resto fuerte o el globo o te van a hacer te tiran un globo y es más fácil pasarte entonces hay que encontrar ese ese equilibrio de no puedes estar lejos de la red porque entonces es muy difícil definir una volea tienes que estar cerca que tú estés cómodo habrá gente que está un poco más cerca que otro pero que tú estés cómodo para poder si te viene un resto fuerte un segundo saque de tu compañero que puede ser que te vuelva un resto fuerte tú tener también el tiempo necesario para poder reaccionar con con ciertas garantías y también cubrir el globo bueno son es esa posición que tienes que encontrar para poder cubrir un poquito todo cuando yo comencé a enseñar tenis y jugaba algo había en lo que las formaciones que había supongo que tú porque hace mucho que juegas había la tradicional o sea uno atrás otro adelante pero cubriendo normal después la australia en la formación australiana se ponía los dos en el mismo lugar y el que sacaba sacaba el centro y la eye formation donde estaba justo existe eso es igual hay algo nuevo ¿hay algo nuevo? no se hace mucho el regular el tradicional el normal y el eye formation pero yo veo perdóname yo veo que no se pone el jugador el eye formation era casi en la mitad de la línea se pone un poquito cerca de sí ya se ponen sí como del no es justo en la línea es como que porque para tapar para cubrir un poquito más el centro de la cancha el tiro que pase por el medio pues al final lo que se hace mucho es cerrarle el ángulo al restador dejarle solo el sitio prácticamente imposible o el tiro más difícil libre si yo me ubico ahí soy tu compañero yo tengo la obligación de hacer el poaching si yo me ubico ahí ¿yo tengo que hacer el poaching sí o sí? no es dependiendo la jugada que hayamos marcado no es no es matemático que haces esto y tienes que cruzarte cada uno se va a ir a su lado al lado que has marcado con la jugada con tu compañero pero desde desde ese sitio que no es tanto en la línea precisamente en la línea es un poquito antes entonces desde ahí dependiendo lo que has lo que has marcado con tu compañero te vuelves o ¿la australiana se utiliza o ya no se utiliza más? la australiana se ve muy poco se ve muy poco hacen sí que es verdad que se hace mucho iFormation pero lo que es la australiana en sí directamente los dos en un lado si tuvieras una academia ¿cuántos días a la semana harías a tus alumnos practicar dobles? no lo sé así en cantidad de días pero les haría jugando yo les haría jugando mucho doble sí 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 que les haría jugando mucho doble porque primero que te va a ayudar yo creo a nivel a nivel de tu jugo en individual específicamente te ayuda a uno y al otro y viceversa yo creo que el doble te puede ayudar mucho para el resto poder restar más en individual nosotros que hemos crecido en tierra batida en polvo de ladrillo se suele devolver restar lejos de la línea lejos entonces bueno el doble es una manera de que tú puedas entrenar también el resto encima de la línea que al final en el doble no restas tan lejos como el individual eso es una ayuda que es para bueno para tener las dos variantes en el individual porque también vas a jugar en cancha rápida y también tienes que restar no tan lejos después en la volea creo que te puede ayudar muchísimo a nivel de individual también porque el doble es imprescindible volear bien y jugar ahí arriba entonces bueno es un lo puedes trasladar al nivel individual también para hacer saquei red por ejemplo para hacer saquei red es otra variedad que tú podrías incorporar en tu juego de individual es una manera de si juegas dobles y te atreves y hacer saquei red es algo que tendrás un poquito más entrenado te saldrá un poquito más natural si juegas individual y crees que en algún momento puedes utilizarlo porque a veces aunque tu juego sea de más del fondo de la pista pues tener otra variedad más nunca nunca se juntan Djokovic no te digo Roger porque ya no juega Djokovic y Rafa vuelven y deciden jugar dobles y juegan contra la mejor pareja del mundo de dobles ¿quién gana? eso es espectacular ¿por qué? o depende Marcel o depende de la superficie que jueguen no, a ver al final yo estoy de la opinión que si Rafa y Djokovic que son los dos nombres que tú has que tú has dicho ellos durante el año quisieran jugar dobles continuamente ellos serían los mejores del mundo de dobles también porque al final tienen un tienen un nivel tienen un nivel superior de tenis después al final claro si lo medimos todo a un partido vamos a pues a un partido puede pasar de todo obviamente un partido no se pueden medir las cosas pero yo creo que si ellos dos jugaran durante todo el año sistemáticamente los torneos se juntan deciden vamos a jugar dobles le ganan a todos también o no necesariamente es lo que te digo un partido no lo sé porque pueden pasar mil cosas pero yo estoy convencido que si Carlos Alcaraz se dedica a jugar el doble entrena cosas del doble y quiere jugar todas las semanas el doble para mí será también el mejor jugador de dobles yo te digo la mejor pareja de dobles se anota en el singles no me vas a decir gana el torneo de singles no 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 lo que pasa es que estamos hablando de estamos hablando de Rafa de Djokovic de Alcaraz claro estamos hablando de que de los mejores jugadores del mundo que tienen una variedad de juego y y y un nivel tan alto que son capaces de porque tú a Djokovic le pides que haga un sake red y te lo hace bien le pides el resto que es muy importante en el doble te restan increíblemente bien te ponen a jugar todo el tiempo Rafa lo pones a jugar de fondo y la manera que él golpea la pelota él te tira una derecha y tú para bolear es muy difícil controlar esa bolea con lo cual tienen unas habilidades tienen tanto repertorio que es lo que allá donde voy que si ellos ese repertorio lo 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 utilizaran para el doble y le pusieran eh intentaran jugar todos los torneos eh para ganar y y se proponen ser el mejor del mundo con toda la variedad que tienen yo creo que al final sería la preparación física eh es diferente tú jugaste fuiste 19 del mundo de singles jugaste ganaste torneos fuiste top para el doble es por ahí te parece rara mi pregunta pero yo pregunto hay que preguntar eh es diferente o es igual que un jugador de singles no es diferente es 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 diferente yo en mi caso al final en cuando juegas individual los puntos son muy largos de más intercambio necesitas de esa base eh esa base para poder aguantar partidos a cinco sets en gran slam partidos en tierra batida duros eh con jugadores que juegan a un ritmo altísimo y al final el doble son puntos muy cortos eh tienes que tener esa chispa esa explosividad tienes que estar rápido de de reflejos de ojo es un poquito es más explosivo eh y tienes que tener que estar así muy vivo ¿no? pero individual necesitas toda esa base que que te hace aguantar y tener la fuerza para para ir a Roland Garros y jugar un partido de cuatro horas a un nivel altísimo y poder aguantarlos porque si no al final a la que el partido se alarga el físico tiene obviamente mucha importancia entrenar pues bueno es lo mío ¿no? como profe que hay ejercicios que dirías porque entiendo uno atrás otro adelante ustedes trabajan mucho eso ¿verdad? que hay una cosa que sería bueno que tú lo digas eh la volea yo veo los muchos juniors que se paran adultos cerca de la red para practicar la volea y yo los veo a ustedes que están en la línea de servicio cuando practican la volea ¿verdad? sí sí bueno hay que entrenar todo tipo de voleas yo también hago ejercicios estando parado ahí encima de la red cerca y que te tiran fuerte y es un poco más de reacción pero eso es un ejercicio después también tienes que entrenar voleas una primera volea que después de cuando haces aquí red la primera volea no estás encima de la de la red estás lejos entonces estas voleas las tienes que entrenar también entonces hago hacemos varios ejercicios con todo tipo de voleas pensando en todas las situaciones que te encuentras en los partidos cuando estás solo con tu entrenador en este caso tu hermano Horacio en Argentina con Alejandro Lombardo ¿el doblista entrena la mitad de la pista nada más paralelo y cruzado o en algún momento juegan toda la pista cuando estás solo con el entrenador digo no no entreno entreno bastante de mucho de mi lado de la zona donde yo juego que es la zona del revés pero bueno después también entreno ejercicios del otro lado porque al final en muchas ocasiones te toca jugar en por por cómo se desarrolla la jugada te toca jugar desde el lado donde está Horacio porque al final o nos hemos cruzado o un globo y te toca moverte hasta ahí entonces también tienes que también tienes que entrenar la otra el otro lado de la de la de la pista lo que sí que a nivel del resto por ejemplo de restar solo entreno el resto de mi lado porque sí que el resto nunca resto del lado de Horacio porque no cambian ustedes no cambian nunca sí que es verdad no yo hace cuatro años desde que juego con Horacio que no resto ni una vez no resta ni una vez en el dios ni una o sea que claro porque como no cambiamos nunca de lado al final no mira perdón es entrenar algo que no acaba pasar Tomás Echever con Imen muchos jugadores viéndote hay mucha gente entre y sale me das cinco minutitos más podemos no pues yo estoy feliz claro no quiero causar pesado tengo ese daño me tengo que ir tranquilo al colegio de nuevo estamos a gusto estamos bien muy bien no 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 salimos a la hora se corta a la hora se corta igual falta ya pasaron casi cuarenta minutos la otra cosa que no quiero que te me escapes escuchamos desde niños el jugador que maneja mejor la presión tiene que jugar del lado de ventaja porque es el que define los games eso me lo dijeron a mí mi profesor me lo decía sí pero ahora te lo desmonto yo porque al final tal como es el formato todo el año quitándonos los slams los quitamos ahora mismo con deus cuando es dius es es un punto decisivo con lo cual puede elegir el restador elige quien resta entonces ahora en los grandes slams sí que es dius ventaja pero pero durante el año en todos los torneos ATP en dius en iguales decide el restador quien resta entonces cuando es breakpoint cuando es breakpoint dependiendo un poco la situación como estemos puede restar Horacio o puede restar yo me decían de chico el que saque a mejor del equipo es el que tiene que empezar sacando eso sí es verdad ah bueno porque una viejo yo yo diría que sí yo diría que sí yo diría que sí porque bueno al final también es el que puede sacar más veces bueno es así no chip on charge ya no existe más o sí cortar y subir la devolución de saque chip on charge como se decía en inglés es que el en doble restar chip bloqueado es difícil porque al final es un es un resto que no va con tanta velocidad y el el contrario que está en la red podría interceptar esa volea ¿sabes? entonces no veo tanta gente que que reste chip bloqueado ¿sabes? sí que sí que es verdad que que hay gente que hace el resto resto y red eso 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 le tengo le puedo enseñar a mis jugadores juniors que tiren globo de devolución como sorpresa para Lelo sí y tanto muy buena muy buena opción porque al final con saques tan potentes como a día de hoy hay y con otro jugador en la red con los contrarios es difícil no es fácil dirigir el resto es complicado a ver y entonces a veces el globo es una buena solución es una solución que si pasas al tipo de la red puedes entrar en juego y no va todo tan tan rápido que sacan tú devuelves y ya define el otro la volea es una solución es como hablábamos antes cuanta más variedad tengas ¿quién decide? porque hablaste de que cuando hablan de la jugada esa es otra duda que tengo ¿quién es el jefe? el que decide qué jugada se va a hacer ¿el sacador o el que devuelve? perdón ¿el sacador o el que está en la red? ¿cuál? y es un poco entre los dos pero pero para mí la decisión final es el que tiene que tener el sacador el sacador para mí al final porque es el es el que va a sacar es el que se tiene que sentir sentir cómodo con lo que va a hacer entonces sí que es verdad que se habla pero el que tiene que estar más convencido y que tome la decisión final es el sacador es el sacador y si en algún momento el compañero dice algo propone hacer una jugada y el sacador no está a gusto es donde voy antes tiene que tener la confianza para mí para decir Marcel esto no lo acabo de ver pues vamos a lo que tú te sientas cómodo estás dejando todo un montón de cosas un lujo ahí entró Cabal lo entrevisté al comienzo de la pandemia se tiene que acordar fue uno de mis primeros invitados dos preguntitas más de dobles y ya te hago una más y te despide te agradezco qué características si tú le tuvieras que hablar vienes a mi academia están todos mis jugadores juniors que le dice chavales para ser buen jugador de dobles tienen que tener estas características cuáles serían para llegar a ser un gran jugador de dobles no lo sé porque es como como te he dicho antes hay muchos muchos estilos de jugadores de de dobles pero si tuvieras que destacar algo para ser un gran doblista ¿qué sería? ganas de que tengas ganas de aprender ganas de mejorar al final con eso vas a mejorar tu juego vas a decir si tienes ganas de si te cuesta estar en la volea por ejemplo y tienes ganas de mejorar la volea la vas a mejorar porque es un tema de repeticiones de horas lo que pasa es que al final el nadie a ver como que me entiendas nadie nace queriendo ser doblista entonces al final tú encaminas vas al doble por por como te lleva un poco tu carrera de individual porque al final al principio todo el mundo empieza siendo jugador de individual entonces tú vas viendo como se te encamina tu carrera de individual entonces al final te lleva un poquito a jugar el doble y sí que es verdad que bueno al final si tienes un saque potente si tienes un saque potente te ayuda mucho a nivel del doble pero lo que más lo más importante es tener ganas de mejorar tener ganas de trabajar porque todo es entrenable y todo es mejorable entonces con una buena actitud siempre vas a poder poder estar más cerca de sacarle rendimiento a tu juego porque al final puede haber alguien que tenga una potencia muy grande en el saque pero a lo mejor a nivel de restos es más irregular que uno que no que a lo mejor dice eso con ese saque igual no va a sacar tanto rendimiento en el doble y sí que lo saca porque hemos visto jugadores que sin un saque potente sacar un gran rendimiento al doble o sea que el doble tiene cabida para muchos tipos de jugadores y esta última te hago de esto de tenis los estilos porque me acuerdo que la ITF la asociación de tenis de Internacional International Tennis Federation calificaba a los doblistas ¿viste? por ejemplo Servan Volley jugadores de toque de precisión Luis Caillère el canadiense francés él hizo un libro sobre dobles y decía jugadores de precisión jugadores hoy por hoy ¿qué? porque en el singles viste se ve más que nada pegadores y jugadores ya no se ve el que juega a pasar pelotas con tope como hace 30 años en el doble ¿cuántos estilos dirías que hay Marcel ahora actualmente? bueno diría sobre todo el jugador que hace la que hay volea sí 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 que se mantiene al final yo lo que sí que veo es que todo está yendo al doble a muy rápido todos puntos muy rápidos poco poco ritmo de partido ¿no? y jugadores con potencia que sacan fuerte que que las devoluciones también le imprimen mucha mucha potencia y y bueno veo que todo va bastante encaminado a eso yo cuando empecé un poquito a jugar el doble cuando era más joven veía mucho regular la gente jugaba mucho regular la formación normal y ahora pues los últimos años veo que se hace mucho más iFORMATION que yo que al principio lo que yo veía entonces bueno va todo mucho a tapar espacios a hacerle la cancha pequeña al rival y no mucha gente cuando te retires vas a decir jugaste con Roger jugaste con Nova jugaste con Rafa Singles en contra bueno jugaste con los tres lo único que te pido de ellos es que nos compartas qué te transmitían esos monstruos como rivales dentro de la pista fuera bueno respeto porque al final son jugadores que que han conseguido tanto en el tenis que uno uno sabe lo difícil que es eso porque porque todos hemos tenido esos sueños esos esas ganas de poder ganar los torneos que ellos son capaces de ganar no una vez sino 20 entonces es esa admiración ¿no? por 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 verlos ver este tipo de jugadores conseguir tanto y sobre todo a mí lo que me me apasiona es que jugadores que han ganado todo que han conseguido todo que sigan con las ganas de levantarse y querer mejorar y querer conseguir más y querer ser mejor porque al final tú ves a a Rafa a Roger o a Novak y dirás pero es que Juan un huevo ya no puede mejorar nada más pero ellos sienten esa necesidad de seguir evolucionando seguir mejorando porque si no va a venir el de detrás y lo va a hacer y no quieren quedarse como atrás entonces eso cada día están intentando ser mejores y eso es para para mí para sacarse el sombrero y para cerrar y te agradezco de corazón ¿ya cenaste o vas a cenar? no voy a cenar porque aquí en España se cena se cena tarde van a ser las 9 y ¿qué te gusta? te comes de todo tú eres muy delgado no tienes problemas de peso subir de peso no 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 tengo problema pero bueno me gusta cuidarme la la alimentación me gusta comer bien obviamente si estoy unos días de de descanso y me quiero comer cualquier cosa pues lo voy a hacer sin remordimiento pero bueno después después otra vez agarro la línea buena y y bueno intento tener un cuidado y me imagino que no las vacaciones no miras tenis no 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 claro no mucho la verdad que no miro mucho sí que sí que sí que mire la final de Carlos con Novak el final pero ¿a qué deportista o deportistas admiras o has admirado también pues bueno yo he sido siempre y soy un gran fan del del fútbol estamos hablando ¿te acuerdas? sí sí soy un gran fan del fútbol y bueno al final lo sigo mucho voy cuando puedo voy aquí al campo a la cancha entonces bueno futbolistas siempre me han me han parecido deportistas también de de admirar ¿algún nombre o no me quieres dar? bueno al final todos los jugadores que algunos que han jugado en el español que desde pequeño ¿y a tu vecino Messi no? pues Messi también obviamente es es un grande jugador con un talento fuera de fuera de este mundo y ahora en Estados Unidos con esa camiseta que seguro que que va a tirar bueno la liga también lo va a llevar a un nivel superior ¿y después del tenis qué? ¿sabes qué vas a hacer o no? yo creo que voy a seguir estando relacionado con el tenis porque al final es lo que he hecho toda mi vida creo que es lo que más sé porque es a lo que me he dedicado lo que he pasado más tiempo ¿serías? ¿serías coach? ¿podrías un académico? no lo sé no cierro la verdad que no cierro ninguna puerta porque al final también después de ser jugador pues sí que a día de hoy sí que me gustaría poder compartir transmitir mis experiencias o mi 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 aprendizaje en este mundo pues a un jugador y bueno tú fuiste jugaste los dos en un gran nivel pero te gustaría porque hay coaches que se dedican al doble nada más obviamente también no no hay tantos no hay tantos porque porque al final no hay tantos dos pistas que viajen con coach pero pero hay más hay más coches de individual no lo sé la verdad que a día de hoy si me preguntas si fuera coach me gustaría ser coach de un jugador individual pero bueno al final nunca nunca sabes y esta no quiero que se me escape porque este jugaste la Davis y la ganaste dos veces pero sincero de amigo ya se me hace si no no me quiero comprometer si no quieres no me respondes por favor no te quiero poner ninguna presión te quedas con el formato antiguo de la Davis o el moderno yo con el antiguo con algún matiz con alguna modificación pero creo y a pesar a pesar de que a día de hoy a España le beneficia el formato actual le beneficia me refiero en que jugamos en casa la eliminatoria previa de grupos llevamos ya desde el 2019 si no me equivoco que hemos jugado en casa que hemos jugado en Madrid hemos jugado en Valencia y el año pasado pasamos la fase de grupos de Valencia y jugamos en Málaga entonces llevamos cuatro años jugando de local cada vez entonces a nosotros nos beneficia pero entiendo que al final para países que vienen de fuera y no tienen ninguna eliminatoria en su en su país en su casa con su gente pues entiendo que que al final han perdido el el jugar de local que al final es muy bonito poder jugar en tu casa en tu país con tu gente pues eso se ha perdido en muchos países porque al final ahora solo se juega en cuatro sedes entonces pues bueno yo creo que que el formato anterior con algún matiz estaba bien yo creo que en vez de cinco sedes se podría reducir a mejor de tres sedes porque bueno al final el calendario está muy cargado son muchos viajes y yo creo que ayudaría a que los jugadores más más buenos pues pudieran tener más opciones y el tiebreak en el dobles el tercero ¿ayudó realmente al dobles? o sea jugar jugar un super tiebreak el tiebreak del tercero bueno a mí me gusta a mí me gusta porque al final en Wimbledon en el caso de Wimbledon romper el saque en dobles en hierba no es fácil no es una tarea fácil entonces hay un momento que también ya si estás en el quinto sed 12-12 ya yo creo que tiene que ganar alguien ¿no? y pues bueno hemos llegado hasta aquí está todo bien y pues jugamos un super tiebreak al final durante todo el año jugamos un super tiebreak el tercer sed entonces yo creo que está bien que haya un punto de decir en 6-6 pues hay tiebreak normal los super tiebreak y y que no haya ventajas ¿dios está bien? ¿te ha aportado algo? ¿ha mejorado el juego? ¿o no? no lo sé yo creo que es más justo cuando hay ventajas creo que que el resultado del final del partido es más justo porque en el en el formato que hay en todos los torneos ATP es no 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 es tan justo yo veo muchos partidos y nos ha pasado y de otros compañeros que se ganan más puntos y acabas perdiendo el partido pero es que lo veo prácticamente cada semana con alguien de decir eh ha ganado 8 puntos más que el rival y pierde el partido entonces yo creo que esto en un gran slam que es con dios ventaja esto no pasa yo creo que si tú en la en la gran parte del partido eres superior eh ganas y en en el en el formato de ATP eh igual estás una hora siendo mejor que el rival y en diez minutos el partido se te gira y lo puedes perder entonces yo creo que es más yo creo que es más justo el formato que te agradezco eh anda una buena cena un buen café te mando un súper abrazo y solamente dime si sabes si vas a venir al de Abuel's el año próximo bueno espero eh espero saludarte personalmente y que me invites a un entrenamiento gran gusto yo después muy bien perdón te invito a hacer invitado a estar ya no gracias muy bien un abrazo enorme espero que hayas estado cómodo sí muy bien muy bien muy a gusto no a ti muchas gracias gracias a todos abrazo enorme campeón gracias adiós gracias Marcel gracias hasta luego gracias